Sebastián Herrera es un joven de Buenos Aires de Punta Arenas. Se graduó el año anterior en el Colegio Científico de Pérez Celedón. Participó en el 2016 en la Olimpiada de Física en Uruguay y eso lo llevó a ser parte de un certamen mundial hace algunas semanas en Indonesia. Sebastián fue el único representante de toda la zona sur y uno de los dos costarricenses que fueron parte de esta competencia donde participaron 400 estudiantes de 80 países. Estamos orgullosos de poder participar en una competencia de este prestigio y además de eso ser un buen papel, que creo yo que hicimos un buen papel tanto mi compañero Kevin de la Abuela como yo, que fuimos los que participamos en la selección de Costa Rica, creemos que hicimos un buen papel, entonces estamos muy orgullosos. De todos los rincones del mundo llegaron estudiantes a participar en esta Olimpiada, donde pusieron a prueba todos los conocimientos al más alto nivel. Son países de todos los continentes, son en total 86 países los que participaron, alrededor de 400 estudiantes y pues los mandan a los mejores estudiantes de física matemática en cada uno de sus países, entonces en realidad es un honor estar a la par de gente tan talentosa y conocer tantas culturas distintas, cosas que uno acá no va a encontrar, entonces es una experiencia muy enriquecedora. Sebastián nos explicó cómo se desarrolló esta Olimpiada para cada uno de los participantes. Bueno, la Olimpiada dura una semana, entonces durante esa semana se hacen los exámenes, los exámenes constan de un examen teórico, o sea escrito, que son tres problemas escritos y se tienen cinco horas para hacer esos tres problemas. También hay una prueba experimental, que ahí son dos problemas que también se tienen cinco horas. Esos dos exámenes se hacen en días distintos de la semana, entonces hicimos esos exámenes y además los países en los que se hace la Olimpiada siempre se aprovecha para conocer, entonces la misma organización nos lleva a varios lugares históricos o culturales para conocer un poco más sobre el país que se está visitando. El trabajo fue arduo, pero el logro al final de la competencia lo dejó muy satisfecho. Logré obtener mención de honor, que es alrededor de entre los mejores 250 estudiantes, entonces pues no fui el ganador absoluto, pero pienso que sí es un buen papel y sí, sí, ahí están los resultados de los esfuerzos que he hecho durante estos últimos dos años pasando por el colegio científico del cual me gradué el año pasado, todos esos esfuerzos tienen sus frutos. El año pasado también participé en la Olimpiada Iberoamericana de Física, que se celebró en Uruguay y también obtuve mención de honor. Durante el tiempo que estudió, vivió en Pérez Celedón y viajaba a su casa los fines de semana en Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, yo crecí en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, vivo actualmente en Buenos Aires. En los últimos dos años que estuve en décimo y en décimo en el colegio científico, me vine a vivir acá, entonces entre semana estaba acá y en los fines de semana iba a visitar a mis papás. Este muchacho piensa en alto y pone su mirada en el extranjero y hasta sueña con un día llegar a la NASA. Parte de los proyectos que tengo este año es eso, aplicar a las universidades en el extranjero. Es una de las razones por las que no matriculé mi universidad este año. Entonces estoy en el proceso de admisión de algunas universidades en Estados Unidos. Quiero estudiar física, entonces es una de mis pasiones. Entonces también quiero especializarme en eso y conocer más de lo que me gusta. Un joven estudioso y con metas altas, un gran ejemplo y orgullo de la zona sur del país.